Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer esta estrella bien bonita que te va a gustar mucho y es muy fácil de hacer. Te estoy poniendo en la descripción del vídeo la lista de todos los materiales que necesitas tanto para hacer un bloque como este de 6,5 x 6,5 pulgadas o de 12,5 x 12,5 pulgadas. Yo lo hice de 6,5 x 6,5 porque quiero usar 4 para un bloc de 12,5 con 4 estrellas iguales. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo que es cada semana. Vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo todos mis materiales acomodados más o menos como van a quedar. Si te das cuenta hay como un patrón van a ser como cuatro blocs dentro de un bloc que son estos 1, 2, 3, 4 blocs. Entonces lo primero que vamos a hacer es darles las puntas diagonales a todas nuestras partes de nuestra estrella. Para esto vamos a necesitar tomar los cuadritos de color neutro de 1,5 x 1,5 y los vamos a poner en la parte superior de nuestros rectángulos. De todos nuestros rectángulos chicos y de todos nuestros rectángulos grandes. Y vamos a hacer lo mismo en los 4. Vamos a poner en los chicos una línea diagonal con inclinación hacia la izquierda en todos nuestros rectángulos chicos que son estos. Y en los rectángulos grandes vamos a poner una línea diagonal sobre el cuadrito que vamos a poner en la parte superior con inclinación a la derecha. En todos nuestros rectángulos lo vamos a hacer. Aquí están mis cuadritos. Le voy a pasar una costura por la línea para pegar nuestros cuadritos en la parte superior con una línea diagonal. A la izquierda en los chicos y a la derecha en los grandes. Les paso la costura y te veo de regreso aquí en la mesa. Ya cosimos todos nuestros cuadritos. Mira, ya están cosidos. Ahora lo que voy a hacer es los voy a planchar con la costura detrás de la tela oscura. Aquí los voy a marcar con mi uña para que te des cuenta cómo lo voy a hacer. Entonces estos dos triangulitos me sobran. Los voy a cortar un cuarto de pulgada afuera de la costura hacia afuera y así voy a marcar todos mis rectángulos ya con sus puntas. ¿Te fijas? Van a quedar así. Y nuestros rectángulos grandes también con la costura detrás de la tela oscura y estos los voy a ir acomodando muy bien. Ya tenemos todos nuestros rectángulos con sus puntas. Ahora lo único que nos falta es armar nuestro bloque. Como hacemos con todos nuestros bloques, nosotros no podemos armar por ejemplo este rectángulo, no lo podemos pegar con este rectángulo porque nos va a sobrar todo esto y para pegarlo no vamos a poder o vamos a batallar mucho. Entonces tenemos que armar por líneas o por tiras los bloques. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a juntar estos dos cuadritos primero y vamos a juntar nuestro rectángulo con nuestros dos cuadritos ya pegados y luego nuestro otro rectángulo y ya que estos estén tres pegados vamos a armar nuestra tira número uno y la vamos a pegar con nuestra tira número dos. Y así vamos a armar todos nuestros bloques más pequeños. Nuestros dos cuadritos los pegamos con nuestro rectángulo y con nuestro rectángulo y ya que estén todos pegados los pegamos con nuestro rectángulo más grande. Y todos van a ser igual. Mira, si yo los acomodo todos me quedan igual. Entonces los voy a pegar justo igual todos. Pego mis dos cuadritos, luego los pego con el rectángulo de arriba y luego con el rectángulo de abajo y ya que arme mis tiras las pego con los rectángulos más grandes. Voy a armar mis bloques a la máquina, los voy a planchar muy bien y nos vemos de regreso aquí en la mesa. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestros cuatro bloques. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cuadrarlos. Les vamos a quitar las pancitas que se les forman a la hora de que se deslizan nuestras telas. Eso es normal porque vamos presionando. ¿Sí? Y les quitamos, los cuadramos muy bien. Estos cuadritos deben de medir tres y medio por tres y medio. Si a ti te miden un poquito más chiquito porque coses un poquito más gordito, no pasa nada. O sea, cuadra todos tus bloques del mismo tamaño para que a la hora que los pegues no batalles. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a armar nuestro bloc. Como en todos nuestros blocs, vamos a pegar nuestra tira número uno, estos dos, y nuestra tira número dos. Y ya que tengamos nuestras dos tiras pegadas, vamos a pegar la tira número uno con la tira número dos. Aquí tienes que tener cuidado con las puntas coincidentes de nuestros triángulos. Lo que vamos a hacer es le vamos a poner un alfiler justo en la costura y que salga en la costura acá. Y cuando yo pase con mi máquina, yo ya sé que mis triángulos me van a quedar bien coincidentes y me voy a ir bien derecha para que se definan muy bien mi estrella. Ahora, sí, aquí pongo mi alfiler justo en la costura para que me salga en la costura del otro lado y paso mi costura. Les paso la costura y te veo aquí de regreso. Listo. Ya les pasé la costura. Ahora lo que voy a hacer es voy a marcar mis costuras abiertas. Te recomiendo plancharlas. Yo las voy a marcar con mi uña para no tenernos que ir a la plancha. Como es un bloc chiquito, puedes ir marcándolo y luego al final que lo armas, ya lo planchas. Ahora vamos a pegar nuestra tira número uno con nuestra tira número dos. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a ponerle la atención a las costuras de mis triángulos y a mi costura central que coincidan. Entonces, pongo alfiler justo en las costuras y armo mi bloc. Muy bien. Mira qué bonito quedó mi bloc. Este bloc, como puedes ver, es muy sencillo de hacer. Solamente tienes que ponerle atención a la inclinación de las costuras que vas a hacer sobre tus cuadritos en los rectángulos y los acomodas. Yo hice cuatro bloques. Mira qué bonitos. Cuando tú haces una colcha y la pegas así, mira qué bonita se ve. Yo los hice juntos para darle más movimiento a mi bloque. No quiero solamente una estrella, sino quería cuatro. Si tú eres principiante, te recomiendo hacer una sola estrella y utilizar una sola estrella en tu bloque de doce y medio por doce y medio. Cuando uno es principiante, es un poco difícil a veces pegar piezas más chiquitas, pero puedes empezar con las medidas del más grande. Por eso también te las pongo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cuadrar nuestros bloques. Solamente les vamos a quitar las pancitas que se le hacen al deslizarse los cuadros. Estos yo ya los cuadré. Entonces, nada más le voy a quitar las pancitas a mi bloque que acabo de terminar. Te fijas cómo se le hace aquí. Esta pancita del centro se la quito y así lo voy cuadrando. Ya que terminas de cuadrar todos tus bloques, los puedes pegar en tu colcha. Espero que te queden muy lindos. Si tienes alguna duda, mándame tus comentarios y con mucho gusto te la contesto antes de 24 horas. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un video, que es cada semana. Y pues este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias!